Bueno, compartí con Gianluca en 2014 en el Novagorica, en un equipo de Eslovenia, de la primera división. Estuvimos seis meses juntos en ese equipo. Cuando yo llegué, él ya estaba ahí. Y bueno, primero como persona decir que para mí fue 10 puntos, fue los primeros que me recibió y me ayudó en situaciones extra deportivas, ¿no? En la búsqueda del apartamento y bueno, esas cosas. Y bueno, en cancha, un jugador siempre fue importante para el equipo. Fue el segundo goleador del equipo. Jugador con una zurda muy buena, muy buena. Siempre que le quedaba un espacio, recuerdo que quería patear. Y bueno, después también se ubicaba muy bien en el área. Tenía buenos movimientos y lo llevaban a quedar en situación de definición. Que creo que es importante para un delantero y él sabía aprovechar muy bien eso. La verdad que no tenía un físico muy alto, muy de centro delantero, pero siempre lograba que le quedaran las pelotas. O utilizaba muy bien el cuerpo para poder quedar de cara al arco. Esas eran las principales características de él. También era un jugador técnico, un jugador que podía, por lo menos en 2014, se tiraba hacia afuera a ayudar al equipo y se metía hacia adentro, más como extremo también. Pero bueno, creo que lo mejor que él ha hecho ha sido de centro delantero después de Novagórica, que fue que despegó su carrera, ¿no? Terminando fichando hasta por el Milan de Italia, ¿no? Las diferencias del fútbol sudamericano con el europeo que yo noté son esas, ¿no? La parte técnica, la parte táctica, la estrategia, son trabajos que se utilizan mucho. Lo táctico, el posicionamiento, la ubicación del jugador, la manera que se ubica para recibir el balón. Son cosas que se trabajan muy de chicos y, bueno, que se nota un poco a la hora del juego, ¿no? Entienden más el juego, entienden más los movimientos que tienen que hacer para ayudar al compañero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!